Nos encontramos en el segundo festival de danza de la Universidad de Ciencias y Humanidades, donde se están presentando más de 20 elencos de diversas universidades. Entre ellas se encuentra la Universidad César Vallejo, la Universidad Peruana de los Andes y la Universidad Cayetano Heredia, quienes nos muestran el arte a través de la danza, como podemos apreciarlo. El elenco lleva un aproximado de tres años. Este es nuestro tercer año. ¿Qué danzas ha presentado en este festival la Universidad? El elenco se caracteriza por presentar puestas en escena. El año pasado presentamos en pedazos, que era una puesta de los extractos que pasan en la sociedad. Y mañana vamos a presentar identidades, el poder de las máscaras, las máscaras que se usan en las danzas peruanas. ¡Que vive el Perú! ¡Y sereno! ¡Que vive el Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la obra Sigo Siendo, es una obra de danza, teatro que se estrenó ya en el 2010 y bueno hoy día tenemos unas pequeñas coreografías de esta obra que trata sobre la migración y de la mezcla de varios estilos de danza y de música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!